Merva presenta la sección imagen La sensación de hormigueo, frío, hinchazón o entumecimiento podrían ser síntomas de que algo no anda bien con nuestra circulación pero también existen otros aspectos que podrían encender las alertas y debemos tomar en cuenta Cuando nosotros notemos que hay un aumento del volumen de alguna estructura, mano, pie y demás que cambia de coloración, cambia de temperatura y tenemos algún tipo de adormecimiento podemos sospechar de que hay algún tipo de trastorno circulatorio sin embargo algo muy importante es que nunca bajo ninguna circunstancia tenemos que autodiagnosticarnos, autotratarnos El factor hereditario o incluso la mala alimentación pueden propiciar la aparición de este tipo de problemas La alimentación que estamos utilizando últimamente es demasiado industrializada, demasiado procesada y por eso consumimos alimentos inapropiados para nosotros eso es lo que ocasiona que tengamos mala alimentación y mala circulación Entre los problemas más comunes destacan las famosas várices y arañas vasculares que pueden ser provocadas por el sedentarismo, el embarazo, el envejecimiento, la obesidad o incluso los ejercicios de alto impacto Estas además de ser incómodas y hasta dolorosas en algunos casos a nivel estético también llegan a molestar a quien las padece ¿Y qué podemos hacer? Hay varios tipos de tratamiento, pueden ser desde los más sencillos como unas vendas elásticas, eventualmente ejercicios terapéuticos algo un poquito más complicado como el uso de presoterapia, masajes de drenaje linfático y demás inclusive electroterapia, termoterapia, hidroterapia que también es sumamente importante en este, es muy beneficioso, muy importante para este tipo de casos La naturaleza también nos ofrece soluciones, en este caso mediante la medicina preventiva Curiosamente los alimentos que, por ejemplo como el cayenne el chile cayenne es uno de los mejores que ayuda a la circulación, a las venas, arterias también por ejemplo tenemos el gingo biloba, tenemos el romero, tenemos el milenrama tenemos plantas que van a beneficiarnos a nosotros como la castaña de la india Estas alternativas pueden ayudarle a atenuar la apariencia de las varices y arañas vasculares sin embargo es importante que si estas le generan mucho dolor o cambio drástico en su apariencia no lo deje pasar y consulte de inmediato a su especialista de confianza